El modelo educativo del Reino del Mundo es un modelo de educación personalizada centrada en el alumno, un modelo que propende hacia explotar al alumno las máximas potencialidades que Dios le ha dado, sus talentos, una educación en la que el colegio propende a darle el mejor nivel académico, formativo, de virtudes humanas, un modelo de estimulación temprana, rico en habilidades, de tal manera que el alumno sea capaz de esbozar un proyecto de vida atendiendo sus fortalezas, sus debilidades, los puntos de mejora, pero lo más importante es que este esbozo del proyecto educativo el alumno sea capaz de llevarlo a cabo, de realizarlo. Somos una institución educativa que propulsa una educación con los más altos estándares de calidad, dándole una educación integral a los alumnos, donde no solamente la parte académica, formativa, los idiomas, por ejemplo, tengan una ubicación, sino una educación integral, ofreciéndole también a los chicos las herramientas para que estos sean capaces de ubicarse con éxito en la sociedad, respondiendo así a las exigencias de este nuevo milenio. En este mundo globalizado, los idiomas constituyen una de las herramientas prioritarias en el ser humano, porque en este mundo de la comunicación, del conocimiento, de la interculturalidad, el ser humano tiene que conocer los idiomas de otras culturas. Para el caso del reino del mundo, aparte del dominio de la lengua materna, de nuestra lengua materna, los alumnos hablan y dominan dos idiomas, el alemán, porque este es un colegio alemán, paralelamente el inglés, y se da no solamente como dominio, sino con el soporte de la certificación, tanto para alemán, que es el certificado del Schraff 1 y 2, y más adelante en el bachillerato internacional ofreceremos el equivalente a un Oberstufe, sino que también le damos la certificación en el inglés, desde el PET, el KET, el EPSI, el TOEFL, en quinto de secundaria, y para bachillerato internacional tendremos exámenes mucho más exigentes para ese nivel. Otra herramienta importante en la vida del ser humano de hoy, del joven, del adulto, en el colegio nosotros aplicamos la informática desde pequeños, desde el kindergarten hay un ordenador en cada aula, que va haciendo un trabajo de inducción hacia el dominio de esta herramienta futura, en primaria, a partir de tercero de primaria hasta cuarto de secundaria, aplicamos los programas de cibertec, son los programas institucionales, de tal manera que cuando el alumno califica, es decir, llega al nivel de dominio, esta institución les acredita la certificación de la Microsoft. Sabemos que es una herramienta poderosa en el ser humano de hoy. Sí, la formación laboral en los alumnos que se educan en nuestro colegio tiene un espacio importante. El colegio se lleva a través del sistema de talleres. Así tenemos talleres, por ejemplo, de panadería, de cocina y repostería, el taller del bioguerto, el taller de periodismo, pero con intuición, el producto final tiene que ser la creación de un video, por ejemplo, de tal manera que el alumno lleva la formación laboral desde primaria y en secundaria se constituye ya como empresa, en cuarto de secundaria, aplicando el programa conocido en el Perú y mundialmente de Junior Achievement, preparando también con esta mentalidad empresarial para el mundo de la competencia, la empresa en el futuro que les toca vivir a los alumnos. Porque somos los mejores. El Colegio Reina del Mundo ofrece un programa muy completo, un programa de educación integral, una educación personalizada, donde se atiende al alumno de manera integral. Por ejemplo, desarrollamos los programas de la educación de la voluntad, de la educación en virtudes, de la educación para la sexualidad y el amor, pero lo más importante que es un criterio que exige el mundo de hoy, que es un programa de educación para el desarrollo de las habilidades y eso va muy unido al desarrollo del criterio. El alumno tiene que tener, el chico de hoy debe tener criterios para el discernimiento de todo lo que nos ofrece la sociedad de hoy. El padre de familia tiene que estar seguro que el reino del mundo sí le ofrece una alternativa educativa completa, si no la mejor. El Colegio Reina del Mundo permanentemente aplica programas, proyectos de innovación. El Reina del Mundo ofrece un currículum internacional con estándares de medición porque somos parte de la currícula de bachillerato internacional. Pero el Colegio Reina del Mundo, como colegio confesional, busca mucho el que los alumnos no pierdan el norte traducido en su perfil educativo, un perfil que les va a permitir a ellos, como egresados del Reina del Mundo, con un programa internacional, ser capaces de operar grandes cambios en la sociedad, en el lugar donde les toca ejercer su liderazgo, donde les corresponde ejercer su desenvolvimiento profesional para que estos lleguen a ser personas exitosas, como personas primero, exitosas como profesionales, otorgándole el plus, el agregado, que el Perú necesita ahora de sus ciudadanos y esto se da desde las aulas y las escuelas y el complemento con la universidad.